¡Gracias! Eso sí que es un puñetazo. Luchas de verdad, eso me gusta. Luchas de verdad, eso me gusta. Bueno... Te has portado bien conmigo, eso ya es algo. Ah, bueno, ya sabes, hago de todo un poco. No me han nombrado guardia, aunque se lo he pedido. Así que de momento me encargaré de trabajos dispares, lo que vaya saliendo. De acuerdo. Ten cuidado con ese fuego, procura no quemar nada. Hasta la próxima. Por el momento, de esta zona... No sé si he hecho todo, pero... Tengo una gran parte. Con un punto de que nos pueden ver. No sé si he hecho todo, no escونgo. Te voy a salir pero se puede Villan adaptarse a llamar muestral. No sé si... Pasa 8. ¿Qué pasa? Vale 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 de Rockbeer. Quizá, pero necesario. Mi prima Fura está en alguna parte de Skyrim luchando contra Ulfric Capa de la Tormenta y sus malditos insurrectos. No tendría por qué estar haciendo eso si no fuera por Rockbeer. Y mi tía no tendría que preocuparse por su hija. ¿De verdad no lo sabes? Dejó escapar de soledad a Ulfric Capa de la Tormenta. Ulfric llega cabalgando, asesina al Rey Supremo y Rockbeer lo deja marcharse de nuevo. La mayoría de la gente se reúne en el Skiver Travieso. Si no te interesa la música o la bebida, al menos puedes hablar con Córpulo. Te pondrá al día en los últimos cotilleos. Tienes gente en la que ver y lugares a los que ir. ¡Cuidado con esas llamas! La Guardia puede ponerse un... Al derrotar a Ulfric en Carrera Blanca hemos fortalecido la fidelidad al Yar. Puede que los Capas de la Tormenta pronto se desanimen y abandonen esta rebelión de una vez por todas. Lo dudo. Te extiendo a Questor. Toma esta espada. Símbolo de tu nueva condición y responsabilidad. Supervisaré tu progreso. El Imperio premia la excelencia. Y yo también. Asignarte el servicio normal sería un desperdicio. Tengo planes especiales para ti. Serás de mucha más utilidad si te doy más flexibilidad. Dirígete al campamento militar oculto en el pálido. Rike te asignará misiones importantes y yo te necesitaré cuando reclamemos la capital. Harás lo que Rike te ordene hacer. Y espero que tengas recursos para desestabilizar a los aguas de la Tormenta que te encuentres. Ve con los dioses. Ok. Nada, gente. Es la típica reconquista, ¿no? Entendréis. Si le faltas al respeto a la ley, me lo estás faltando a mí. Eso que te sale de las orejas, ¿es pelo? No, 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 no. No lo entenderías. Vale. Vale. ¡Gracias! No sé a dónde me pide que vaya En verdad ¡Gracias! Un campamento que ya tenía Mantente alerta por sirena a algún espía de los capas de la tormenta ¿Algo de qué informar? Necesito que comuniques unas órdenes falsas a la persona al mando de los capas de la tormenta en Lucero del Alba Pero antes tenemos que hacernos con las órdenes rebeldes para poder falsificarlas Las posadas, el portal nocturno y el calor de la vela son paradas frecuentes de los mensajeros de los capas de la tormenta Intenta convencer a uno de los posaderos para que te ayude Sea de la forma que sea, traeme esos documentos Pero no cometas imprudencias si vas a Ventalia Y bien, soldado, ¿puedes hacerlo? No te lo pienses demasiado Tenemos una guerra que librar Me marcho entonces El general y yo tenemos nuestras diferencias Necesito que... Pero antes... Las posadas... Intenta... Sea de... Pero no... Y bien, soldado, ¿puedes hacerlo? Ah, dale por hecho Ten mucho ¿Puedo? Ah... Vamos a probar en ambos sitios. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a ver cómo hacemos esto. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. Me he subido para atrás. Vamos a probar. 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 Gracias.